Honorables autoridades de los tres poderes del Estado, saludo a las y los representantes de las distintas expresiones que conforman esta legislatura, a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada, y al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Magistrado Daniel Espinosa Licón. Los tres poderes constitucionales de este Estado agradecemos la presencia de los mandos de nuestras Fuerzas Armadas, de las y los legisladores del Congreso de la Unión, así como de las y los alcaldes que nos acompañan. Estoy seguro que comparten quienes junto conmigo encabezamos estos tres poderes, que valoramos enormemente la presencia de los representantes de nuestras universidades públicas y privadas, del sector empresarial, de dirigentes sindicales, de líderes sociales, de los señores exgobernadores de nuestro Estado, a todas y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Es un honor y un verdadero orgullo dirigirme a ustedes en este acto de conmemoración de los 200 años del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 200 años de lucha contra el centralismo y en defensa del federalismo. 200 años de iniciar aquí la construcción de la República, defendiendo nuestra identidad y nuestra autonomía. 200 años de haber nacido como el primer Estado de México e iniciar el camino que nos ha convertido en cuna de los principales símbolos de la mexicanidad. Esta es una fiesta de toda la ciudadanía, en la que se han involucrado los tres poderes del Estado, los 125 municipios, las universidades, nuestros pueblos originarios, las comunidades de jaliscienses en el extranjero, expresiones religiosas y, en general, todos los sectores productivos, sociales y culturales de nuestro Estado, representados en la Comisión Interinstitucional para la conmemoración del Bicentenario del Nacimiento del Estado de Jalisco. A la comisión encabezada por el maestro Guillermo de la Peña, mi agradecimiento y mi reconocimiento por todo el trabajo realizado y por los resultados que se han entregado a lo largo de este año y los que todavía faltan para cerrar el 2023. Muchas gracias de corazón por su trabajo. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo que brindó el Congreso del Estado para la aprobación de los decretos que desembocaron en un ejercicio institucional de reconstrucción histórica de nuestra identidad local. A 200 años de este acto fundacional, se refrendaron desde la soberanía jalisciense los valores y principios de autonomía y federalismo que nos han definido a lo largo de la historia. Hace dos siglos, un grupo de extraordinarios ciudadanos levantaron la voz e iniciaron así la lucha por la libertad y la soberanía de Jalisco. La diputación provincial que encabezaba el general Luis Quintanar se pronunció en forma oficial, en voz del diputado y clérigo José de Jesús Huerta, para constituir el Estado de Jalisco un 16 de junio de 1823. Sin embargo, el nacimiento de Jalisco fue mucho más que un pronunciamiento. Fue el inicio de los esfuerzos que terminaron por consolidar a México como una república federal. Ni más ni menos. Por ello hemos venido a recordar los principios fundamentales que guiaron a los fundadores de nuestra Casa Común. Esos principios que se entrelazan y que ahora son más vigentes que nunca. La autonomía y el federalismo. Durante el nacimiento de Jalisco y de México, nuestra entidad fue cuna de grandes ideas, de personas comprometidas con la defensa de la libertad, la justicia y la autonomía. Mujeres y hombres que nunca concibieron a nuestra región de otra forma que no fuera la de ser dueña de su propio destino. En la recta final de la lucha por la independencia, las autoridades de la Nueva Galicia apretaron el paso y el 13 de junio de 1821, Pedro Celestino Negrete, apoyado por la Diputación Provincial de Guadalajara, declaró la separación del territorio de la corona española, tres meses antes, tres meses antes de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La consumación de la independencia nacional comenzó así en San Pedro, hoy San Pedro Tlaquepaque. Ante el despotismo del emperador Iturbide y la disolución del Congreso Constituyente en octubre de 1822, la reacción de la provincia de Guadalajara fue determinante. El general Luis Quintanar, jefe político de Guadalajara, se adhirió en febrero de 1823 al Plan Cast de Casamata para desconocer al emperador y tuvo el absoluto respaldo de los miembros de la Diputación Provincial. La claudicación del emperador no tardó en llegar. Este hecho generó en la Nueva Nación Mexicana una verdadera crisis que puso en evidencia la confrontación entre el Gobierno Central, encabezado por Nicolás Bravo, y la provincia de Jalisco, encabezada por Luis Quintanar. Mientras que la visión de la Ciudad de México optaba por la vía del centralismo, aquí nunca hubo dudas de que la ruta a seguir era la República y el federalismo. Por ello, las autoridades provinciales condicionaron su reconocimiento al Gobierno Central sólo si éste convocaba a un nuevo Congreso Nacional Constituyente, cuyo objetivo fuera la elaboración de una constitución política para un gobierno democrático, republicano y preferentemente federalista. En la disputa por consolidar un proyecto federalista para esta nación emergente, la determinación de los miembros de la Diputación Provincial volvió a hacerse notar cuando el 13 de mayo de 1823 llevaron a cabo la primera consulta popular de la historia, que se llamó el Voto General de los Pueblos de la Provincia Libre de Jalisco, denominada hasta ahora de Guadalajara, sobre constituir su forma de gobierno en República Federal. Un mes y tres días después, teniendo ya respuesta de los pueblos de la provincia, llegaría la fecha que hoy conmemoramos. El 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial emitió, en letra de José de Jesús Huerta Leal, con la absoluta anuencia del jefe político, Luis Quintanar, el Comunicado Oficial del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Pero la tarea de consolidar al Estado de Jalisco apenas comenzaba. Cinco días después, el 21 de junio, se emitió el Plan de Gobierno Provisional que estableció las directrices de orden y gobernabilidad del Estado de Jalisco. Este documento fue la piedra angular para consolidar la autonomía de las provincias y tuvo una gran repercusión nacional, al grado que Nicolás Bravo, como jefe superior político del Triunvirato, intentó sitiar y someter a la provincia a imposiciones centralistas. Sin embargo, el general Luis Quintanar, gobernador de facto de nuestro Estado, defendió nuestra soberanía con valentía y determinación. Resistió la embestida del centro y demostró que, defendiendo a los intereses de Jalisco, se defendía también a la República. Su compromiso con los ideales autonomistas dejó huella en nuestra entidad y sentó las bases para la construcción de una sociedad más justa y libre. Esta lucha derivó, finalmente, en la convocatoria para el nuevo Congreso Nacional Constituyente, por lo que fueron enviados como diputados constituyentes nacionales, el ilustre Prisiliano Sánchez, que sería el primer gobernador constitucional de Jalisco, y Valentín Gómez Farías, quien más adelante sería el primer senador de Jalisco ante el Congreso Nacional, presidente de la República y el único mexicano en la historia que ha participado en la elaboración de dos constituciones, la de 1824 y la de 1856. En esta coyuntura, un personaje fundamental que no podemos pasar por alto es, sin duda, Francisco Severo Maldonado, ideólogo de la República, ferviente defensor de la autonomía de los Estados y de la libertad de expresión, quien con sus obras, como el Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos de la Nahuac, contribuyó como pocos al desarrollo de un proyecto político-federalista en nuestro país. Su impulso a publicaciones como La Estrella Polar ayudó al desarrollo de la identidad política jalisciense, fue mentor, junto con Gordó y Barrios, de Miguel Ramos Arispe y del propio Prisiliano Sánchez. Este último, Prisiliano Sánchez, merece una mención especial, y nadie mejor para describirlo que el distinguido jurista Mariano Otero, quien en 1842 lo destacó de la siguiente manera. Abro cita textual. El más grande de todos esos hombres que pertenecen a la historia, hombre que sin los recursos de la intriga ni el favor del poder, se niveló con las clases instruidas y elevadas de la sociedad, que luchó ventajosamente en las discusiones de los congresos con los sabios formados en las escuelas, que con el poder del talento se hiciera el representante de la nueva vida social, que subió al poder sin pretenderlo, se mantuvo en él sin rivales por la superioridad incontestable de su mérito. Señalado por una actividad incesante y por la concepción de magníficos planes, su administración fue la de la unión y de la paz. Eso dijo Mariano Otero sobre Prisiliano. Prisiliano sentó un precedente de liderazgo y gestión responsable que nos inspira hasta el día de hoy, pues en 1826, tras un año de su gestión, rindió el primer informe de gobierno ante el Congreso de Jalisco. Así se instauró desde el primer momento el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas a la soberanía popular en nuestro Estado. Hoy honraremos su memoria recibiéndolo en el lugar al que pertenece, la rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Hubo desde luego muchos y muchas más. Mujeres y hombres, a lo largo de estos 200 años de historia, han hecho aportaciones invaluables para la construcción de nuestra identidad. Durante el siglo XX y en el naciente milenio, hemos sido potencia de talento artístico y cultural, con pintores, muralistas, literatos, músicos, arquitectos reconocidos a nivel mundial, con ingenieros, médicos, científicos, juristas, empresarios, deportistas, de grandes aportaciones a la construcción del Jalisco que nos llena de orgullo. Pero a 200 años de nuestra fundación, es necesario comprender que nos encontramos en un momento histórico en el que el centralismo vuelve a ejercer presión sobre las soberanías locales. La vieja tradición del sometimiento de los Estados de la República a la voluntad del Centro ha cobrado un nuevo impulso. Por ello, esta celebración tiene que entenderse también como un recordatorio puntual de la obligación moral que tenemos las y los jaliscienses de defender y reivindicar el federalismo y la autonomía constitucional de los Estados. Solo así, solo así, honraremos cabalmente la memoria de aquellos que nos precedieron y lucharon por nuestra libertad y autodeterminación. En este sentido, permítanme citar tres ejemplos de lo que ha significado el compromiso del Ejecutivo del Estado para defender el federalismo mexicano estos últimos años. El primero, cuando levantamos la voz para evitar que se vulnerara el orden constitucional con la imposición de figuras administrativas que buscaban interferir con las autoridades electas por los jaliscienses. No permitimos que se designaran autoridades ficticias inventadas por el Centro que pretendían convertirse en gobiernos paralelos a los gobiernos subnacionales surgidos de la voluntad popular. Unos meses después, fuimos uno de los cinco Estados de la República que rechazamos desmantelar nuestro sistema de salud para entregarlo al control totalitario del Centro. Antepusimos nuestro sentido de responsabilidad y nos comprometimos a garantizar la atención médica para toda la población y a iniciar la reconstrucción y fortalecimiento de un sistema de salud que estaba destrozado por la negligencia y la corrupción. Esta decisión nos permitió también enfrentar una pandemia con una estrategia propia, diseñada e implementada por los jaliscienses, que simple y sencillamente significó salvar miles de vidas. Defendimos nuestra soberanía y estamos construyendo un sistema de salud que ya es referente nacional. Hay que entender que estas decisiones, en ese momento, nos generaron sin duda desgaste político y tensaron la relación con el gobierno federal en extremo. Sin embargo, actuar de otra manera hubiera significado traicionar la historia y la tradición federalista que hoy honramos. Al final, el tiempo nos dio la razón, hicimos lo correcto y podemos estar orgullosos de ello. Finalmente, tengo que recordar que en esta misma lógica hemos sido el primer Estado en dar un paso adelante en la discusión de un tema fundamental para el federalismo mexicano. La modernización del sistema fiscal, la actualización de los convenios del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la lucha por un trato justo en materia presupuestal para Jalisco. Hoy, desde esta tierra, hemos abierto un debate que derivará tarde o temprano en la construcción de un auténtico federalismo fiscal que garantice los principios de subsidiariedad entre entidades federativas, una distribución más equilibrada del presupuesto nacional entre la Federación, los Estados y los municipios y el cumplimiento de los objetivos básicos para los que este sistema fue creado. Como gobernador, reconozco las valiosas aportaciones y el enorme apoyo que hemos tenido por parte del Congreso del Estado para avanzar en este sentido. Las diferencias entre las principales fuerzas políticas de nuestro Estado quedaron de lado para defender el interés supremo de Jalisco. Gracias de corazón a las y los diputados que dieron este paso histórico. En los próximos días nos corresponderá a nosotros seguir la ruta trazada. Como jaliscienses, somos portadores de una herencia histórica rica en principios y valores que debemos salvaguardar y transmitir a las futuras generaciones. Este 16 de junio, desde esta tribuna, en la sede de la máxima representación popular de Jalisco, renovamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad, la justicia y la autonomía, recordando la fundación de nuestro Estado y celebrando 200 años de lucha, de tenacidad, de inspiración, asumamos también el compromiso de cerrar filas en la construcción de un Jalisco próspero, seguro, incluyente y lleno de oportunidades para todos sus habitantes. Defendamos juntos los principios que dieron vida al Estado libre y soberano de Jalisco. Que viva el federalismo mexicano, que viva la autonomía de los Estados, viva la libertad de nuestro pueblo, viva la República, viva Jalisco y viva México. Muchas gracias a todos.